Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Solecito en tu Cocina. Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es María del Sol. El día de hoy vamos a estar preparando una receta súper deliciosa. Vamos a preparar una birria con su consomé deliciosa y pues muy facilita y en muy poquito tiempo la vamos a tener lista. Van a ver qué rica. Para esta birria yo me estuve inspirando un poquito en la receta del señor Oscar del canal La Capital, que estoy segura que ya todos ustedes lo conocen. Nada más que pues yo estuve modificando un poquito los ingredientes, acoplándome a lo que ya tenía aquí en la casa y pues también la voy a estar preparando en la Instant Pot. Así es que voy a hacer unos pequeños ajustes para que pues todo salga perfecto. Les voy a estar compartiendo cómo la voy a preparar y espero que les guste. Y también los quiero invitar a todos a que se suscriban al canal y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les lleguen cada vez que tenemos una receta nueva. Muy bien, pues enseguida les voy a estar compartiendo los ingredientes y enseguida nos ponemos a preparar esta deliciosa receta. Muy bien, amigos, y vamos a ir preparando nuestros ingredientes. Vamos a necesitar chile ancho y chile guajillo. Aquí de chile guajillo tengo como unas 14 piezas. Esto porque los chiles están bien pequeñitos. Si los de ustedes están grandes, de 8 a 10 piezas está bien. Y de chile ancho tengo 3 chiles. También igual, si están pequeñitos, pues agarren un poquito más. Que sean unos 3 a 5 chiles más o menos. Y de jitomates vamos a necesitar 10 piezas. Asegúrense de que estén bien rojitos para que tengan mucho sabor. Y de cebolla, yo estoy utilizando una cebollita morada, pero pues también pueden utilizar blanca. Yo estoy utilizando esta porque pues era la que tenía. Y la vamos a partir así en 4 también. Muy bien, amigos, y para continuar vamos a seguir en una sartén. También vamos a poner un poquito de aceite y vamos a comenzar agregando nuestros jitomates y la cebolla. Esto lo vamos a sofreír unos 5 minutos más o menos. También vamos a estar incorporando 10 dientes de ajo, un pedacito de canela, unas 5 o 6 hojitas de laurel, una cucharadita de cominos molidos, una cucharada de pimienta gorda, una cucharada de pimienta pequeñita, una cucharadita y media de orégano y una cucharadita y media de tomillo. También aquí mismo vamos a incorporar nuestros chiles, ya pues sin semillas y sin nada, muy limpiecitos. Vamos a darles nada más una pasadita. Tengan mucho cuidado de que no se les vayan a dorar de más, porque pues se puede amargar. Vamos a incorporar 2 cucharadas de vinagre de manzana y 1 litro de agua. Esto lo vamos a dejar aquí hirviendo, pues necesitamos que todos nuestros ingredientes se integren muy bien y pues más que nada también que los chiles se suavicen. Vamos a tapar y vamos a dejar aquí unos 10-15 minutitos. Una vez que ya estuvo listo, lo dejamos enfriar un poquito y vamos a moler. Asegúrense de molerlo todo perfectamente. Yo lo voy a estar haciendo por partes para que la licuadora no vaya a quedar muy llena. Vamos a moler todo junto con toda el agua que le habíamos puesto. Y lo vamos a ir acomodando en nuestra olla. Como mi olla es pequeña, o sea es de 8 cuartos, pues no me va a caber todo lo que le necesito poner de cantidad de agua. Aquí ahorita nada más le voy a poner una taza más de agua y ya después le agregamos lo que falta de agua. Yo voy a estar poniendo en esta ocasión 2,5 libras de espaldilla de res, 3 libras de costilla de res y 2,5 libras de diezmillo. La vamos acomodando así en nuestra olla. Vamos a ponerle sal. Más o menos le puse como 2 cucharadas de sal, pero pues es al gusto ahí ustedes pues le tantean la cantidad de carne que vayan a hacer. Y también es muy importante que se aseguren de que el consomé, pues el caldo que no vaya a rebasar la marca del límite de la olla porque pues no queremos accidentes. Muy bien y para cocer nuestra carne pues vamos a tapar nuestra olla, vamos a establecer el modo de presión y vamos a estar utilizando la función de pressure cook por 40 minutos. y desactivamos el keep warm. Pasados estos 40 minutos que ya liberamos la presión, vamos a esperar a que la válvula pequeñita esté abajo para que sea seguro abrir nuestra olla. Destapamos y pues parece que esto ya está listo. Vamos a ver la carne qué tal quedó. En este momento voy a estar sacando la carne pues aquí con ayuda de unas pinzas a un bowl para poder picar la carne. También pues para retirar los huesos de las costillitas. La carne quedó pues muy suavecita, quedó deliciosísima. Y enseguida con nuestro consomé lo vamos a pasar por un colador para quitarle cualquier impurece y pues para que nuestro consomé quede mejor. Miren, se fijan qué facilito ya se les salen los huesitos a las costillas. Quedaron súper buenos, bien suavecita la carne. Delicioso. Muy bien. Como les comentaba, vamos a sacar el consomé y lo vamos a pasar por un colador. Yo lo voy a pasar a una olla un poquito más grande. Lo podría dejar aquí fácilmente, pero lo quiero pasar a otra olla para no estar aquí manobreando encima de la olla y pues no quiero hacer un batidero. No quiero que se me ensucie de la parte de adentro y todo eso. Pero bueno. Es importante que lo colemos para que podamos quitar todos estos pellejitos pues de los jitomates y cualquier otra impureza que haya quedado. Así nos va a quedar nuestro consomé mucho mejor. Y si se fijan, quedó grasita en la parte de arriba. Ahorita les voy a enseñar cómo la podemos quitar fácilmente. Y pues ya picamos lo más finito que podamos nuestra birria para que podamos hacer nuestras quesavirrias o pues nuestros taquitos. Puse a dar el último hervor al consomé en la estufa ya con dos litros más de agua. Y si se fijan, toda la grasita se puso así en medio de la olla. Entonces fue cuando aproveché y le saqué toda la grasa extra que tenía el consomé. Así va a quedar pues su consomé delicioso y sin estar ahí estorbando en el consomé. Va a quedar muy rico. Y con esta misma grasita pues vamos a ir calentando nuestras tortillas y de igual forma pues vamos calentando nuestra birria. Este paso es únicamente opcional pues la birria ya está caliente, recién hecha. Pero les recomiendo muchísimo que si tienen chanza calientenla así en un comalito o algo para que le den una ligera doradita y les aseguro que va a quedar mucho mejor. Queda súper rica como tatemadita. Deliciosa. Ya pues la dejan al término de doradito que a ustedes pues más les guste. Y pues reservamos. Y ahora sí a preparar nuestros tacos. Vamos calentando nuestras tortillas y pues yo voy a estar poniéndole queso para hacer unas quesavirria. Ya ustedes pues sabrán si quieren hacer igual o pues taquitos también deliciosísimos. Vamos a ponerle ya nuestra carnita bien doradita, bien rica. Rellenamos como queramos nosotros nuestros tacos y pues nos esperamos también a hacerlos doraditos lo tanto que nosotros queramos. Y pues ya listos nuestros taquitos vamos a servir nuestro consomé yo voy a estar poniéndole un poquito de carne también adentro para pues disfrutarlo muchísimo más y pues también para poder meter los taquitos allá dentro del consomé riquísimo. Aquí tengo pues ya hirviendo el consomé ya bien calientito pues lo voy a servir aquí en el plato y como les comentaba le vamos a poner un poquito más de carne me lo van a agradecer, yo lo sé pónganle un poquito de carne allá adentro también queda buenísimo. Y así con la carne doradita y les cuento prepárenla y verán qué delicia y luego me cuentan qué tal yo estoy segurísima que les va a encantar. Vamos a ponerle cebollita cilantro y pues la verdad que salsa ni falta les hace porque el consomé hace toda su labor está deliciosísimo y nada más pues si les gusta un poquito más de picante les recomiendo la salsita de chile de árbol que tengo aquí en el canal y va genial no le cambia para nada el sabor a la birria porque pues no le falta nada de sabor y es perfectísima así nada más pues si le quieren dar un toque picocito ese chilito es perfecto para la birria se los recomiendo muchísimo aquí en la parte de arriba les voy a dejar una etiqueta donde va a aparecer la receta o si no pues también se las dejo en la descripción del video para que lo chequen. Anímense a preparar esta riquísima birria ya vieron qué facilita fue espero que les guste mucho esta receta ojalá que se animen a prepararla y pues muchas gracias por ver gracias por acompañarme les mando muchos saludos y bendiciones a todos y nos vemos muy pronto por aquí de nuevo hasta luego bye bye ¡Gracias!